Sí, realmente felicitar a la provincia por el evento que ha organizado. Venimos trabajando con misiones desde hace un tiempo, desde la sanción de la nueva ley, la 27.287, que crea el Sistema Nacional de Reducción de Riesgo de Desastre. Felizmente la provincia este año ha adherido, es una ley de adhesión, y lo importante no es solamente la normativa, sino que ha comenzado a integrar los equipos. Hoy trabajamos en equipo Nación, provincias y municipios. Creemos que en ese rol de incorporar al municipio es la tarea importante que ha realizado la provincia de Misiones. Hoy vemos cómo y hemos escuchado al vicegobernador, al secretario de Protección Civil, que los distintos municipios trabajan en equipo para la emergencia. En las tres etapas, esto yo creo que es el cambio de paradigma que ha tenido este nuevo sistema, trabajar en prevención, que es reducción del riesgo de desastre, trabajar en la respuesta, que es lo que habitualmente hacíamos, y trabajar en la reconstrucción luego de ocurrir un evento, y con ese objetivo de reconstruir o construir mejor que lo que teníamos antes del evento adverso que puede haber impactado en una comunidad. Bueno, hay algo que preocupe, se nota en los últimos tiempos, bueno, desastres que provocan muchos daños. Desde Nación, ¿qué es lo que preocupa o cómo se están organizando debido a los cambios climáticos que estamos viviendo en todo el mundo, no solo acá? Sí, lo que nos preocupa y que nos está ocupando en este último tiempo, en este trabajo con las provincias y con los municipios, primero es lograr que el primer respondedor en la respuesta, que es el municipio, tome conciencia de esta realidad, organice su equipo, su comité de crisis. Nos encontramos muchas veces que ante eventos adversos la comunidad no está preparada y eso no es un tema menor, creemos que es la clave de esta cuestión, tener una comunidad resiliente, capaz de prepararse y de recibir el impacto del evento adverso. Creemos que ese es un camino iniciado, es importante para nosotros. La otra es la incorporación de tecnología y de recursos humanos capaz de manejar esa tecnología, de tener mejores pronósticos con mayor anticipación. Hoy en algunos eventos se puede trabajar en la prevención. Bueno, este es el camino que nos está ocupando en este tiempo. ¿Cómo está Argentina en cuanto a tecnología comparado con otros países? Bueno, Estados Unidos es un país donde en ese sentido tiene muchos eventos climáticos importantes y tiene una tecnología avanzada. Nosotros, ¿cómo estamos? Bueno, es bueno el ejemplo que pone porque también vemos por televisión como a veces en esos países que tienen tecnología se producen grandes incendios, muere mucha gente. En estos casos no es solamente, yo quiero hacer hincapié en eso, no es solamente la tecnología sino la capacidad de planificar, de adoptar medidas en tiempo y forma para reducir el impacto de esos eventos. Nosotros en tecnología estamos, yo diría, en un término medio, tenemos una necesidad de modernizar nuestros sistemas de alerta. En particular, y aprovechando esta oportunidad, estamos desarrollando, como tienen otros países, un sistema de alerta a la población que producida esa información sobre un evento adverso y haciendo el seguimiento de ese evento, podamos llegar a través de los celulares o de las redes sociales a aquellas zonas donde va a tener un impacto. Hoy tenemos un equipo en la Secretaría que está trabajando en un software especial, hemos mirado el proceso y el procedimiento que tiene Chile, que tiene Francia, que también hay en algunos lugares de Estados Unidos. Pero, es decir, estamos, nos falta mucho en tecnología, nos falta incorporar centrales meteorológicas para medir todo aquello que tiene que ver con las inundaciones. No todos nuestros ríos tienen un modelo matemático para predecir, pero bueno, ese es el camino en el que estamos trabajando y con cuestiones puntuales que seguramente a fin de año podremos estar anunciando. En materia de inversión, ¿cómo están? Con respecto al tema de la alerta temprana. Bueno, yo diría que estamos con los recursos necesarios para poder lograr estos objetivos que nos hemos fijado. Otro de los proyectos en los que estamos trabajando es el Centro de Alerta y Monitoreo Nacional, que va a estar ubicado en nuestras oficinas con un software que nos permita actuar en tiempo real con las provincias. Evitar muchas veces lo que estamos haciendo hoy, que es tener que llamar por teléfono, buscar a la persona. Bueno, estamos yendo a un sistema de interconexión con todo el país en que no solamente estamos creando nuestro centro de alerta, sino que hemos bajado fondos a las provincias como para que creen su propio centro de alerta y monitoreo provincial conectado al nacional. ¿Se van creando zonas en la Argentina con respecto al tema meteorológico, de incidencia meteorológica? Bueno, hay dos tipos de zonas. Una, hemos creado cinco regiones de protección civil. La ley habilitaba, eso nos permite trabajar en distintas regiones, compartir capacidades, facilitar la tarea en equipo. Eso es por un lado, que podría tener, no es solamente un carácter administrativo de dividir sectores de protección civil, sino también que las fuerzas, las provincias puedan trabajar con una coordinación a menor nivel. Y la otra cuestión, sí que estamos trabajando y que estamos completando este año, es la identificación de los datos históricos de dónde se producen las distintas amenazas. Hoy tenemos un mapa de incendios de la República Argentina, generado hasta datos del año 2018, que eso es lo que nos permite ir redesplegando medios, como pasa con el Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Lo mismo pasa con los mapas de inundaciones, de nevadas, de acción de cenizas volcánicas, el mapa sísmico. Es decir, esto también lo hemos hecho con las provincias y seguramente a fin de año lo estaremos mostrando como un producto final. Usted hablaba recién de las inversiones, en el marco de una situación a nivel país que es compleja, ¿ha sufrido recortes? ¿Ustedes en lo que habitualmente tienen como fondos para trabajar? No, no, no hemos sufrido recortes, el presupuesto que se nos asignó es el que estamos ejecutando, desde luego que este es un sistema nuevo que está creciendo gradualmente, así que no hubo recortes, nos gustaría tener mayores recursos, desde luego que sí, pero los fondos asignados a protección civil son aquellos que nos van a permitir cumplir con los objetivos que nos habíamos fijado.